Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir la máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente En este inicio de semana al que los saluda su amigo Erick Rojas le dice buenas noches, bienvenidos Esto es Jaripeo Extremo con Patita ¿Qué tal? Buenas noches amigo Erick, buenas noches Señoras y señores, ya estamos listos por este lado Para llevar una edición más de Jaripeo Extremo Adictos al peligro, así que ya estamos preparados Listos con todo el equipo de trabajo En esta bonita noche, yo los invito para que usted Nos siga a través de las redes sociales, a través de la cuenta De Facebook también, y usted pueda mandar Sus saludos y sus mensajes, gracias, ya estamos con ustedes Mensajes de texto a la línea telefónica Que aparece en pantalla www.mmtelevisión.com También nos puedes ver A través de lo que son las redes sociales A la gente que está con el rico cafecito En casa, con Patitán, extraordinario Está con la familia, con los seres queridos Después de haber vivido un fin de semana Intenso de Jaripeo Los santos patronos Que se celebran en diferentes regiones, en diferentes lugares En esta ocasión, este fin de semana Le tocó a San Andrés San Andrés Guayapán Sí señor, la tierra del Tejate Sí, pero estuvimos nosotros Jaripeo Extremo estuvo en la Feria Grande De San Andrés Guayapán La tierra del Tejate Una tradición y costumbre espectacular Claro Ya la gente de Oaxaca se esperaba De estas corridas importantes Oaxaca se esperaba de estos eventos Y para ser exactos, en la tierra del Tejate San Andrés Guayapán Fue testigo en esa noche donde se jugaron Toros espectaculares Desde Guandacareo, Michoacán Mi compañero Corrida impresionante Los toros milagrosos de Don Juanito el Profeta Díaz Llegando a Oaxaca con sus toros Verdaderamente impactando a la gente jaripellera Toros americanos Ocho toros americanos Para ser exactos, dos toros mexicanos También los jinetes Hicieron muy bien las cosas Quedaron a deber un poco Siete porrazos Tres quedas solamente Y eso habla Quiere decir que la ganadería Venía fuerte Con toros muy grandes Toros de mucha musculatura Toros muy fuertes Así que señoras y señores Esto se vivió en San Andrés Guayapán Tendremos las imágenes Para todos y cada uno de ustedes Además señores Pueden mandar sus saludos Sus mensajes de texto A la niña telefónica Que aparece en pantalla Agradecemos a la gente Que se ganó su cortesía En este es su programa Con sentido de jaripeo Jaripeo extremo Adictos al peligro Porque estuvimos entregando acá Una compatibilidad Claro, efectivamente Llegaron grandes amigos Que por allá se ganaron las cortesías Que por allá también Estuvieron pendientes A través de las redes sociales Mandando sus mensajitos Pendientes del programa De jaripeo extremo Y aquí tuvimos la dicha Y la fortuna De entregarle las cortesías A dos grandes amigos Que por allá Estuvieron pendientes Y disfrutaron De esta corrida milagrosa Allá en Guayapán, Oaxaca Señoras y señores Así que verdaderamente La gente quedó impactada Como ya lo decías Quizá los jinetes Quedaron a deber algo Pero por qué Cómo no Si eran toros Espectaculares Toros que verdaderamente Fueron traídos Para derribar a los jinetes Y lo lograron Por eso las cámaras Por eso las cámaras De jaripeo extremo Viajaron hasta San Andrés Guayapán Con todo el equipo de trabajo Y coberturamos esta jugada Nos vamos a trasladar rápidamente A vivir nuevamente Las emociones fuertes de jaripeo A través de la pantalla Del canal 152 De Cable Easy Le presentamos El primer reportaje De la noche Júzguela Usted mismo Vámonos a video Vamos a video Y regresamos Torito Madero Torito Madero Torito Madero Hoy Señor Dios Solo una bendición De mi Santa Madre Que me acompaña Una madre que se queda ansiosa En casa Si se hace la pregunta ¿Acaso? ¿Acaso mi hijo regresará con vida? Solo tú lo sabrás Señor Así sea pues Amén 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 Que venga el aplauso Y que venga la pierna Muchachos ¡Oh! ¡Vamos niños! ¡Ahí así! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Ahí está la salida! ¡Tequito americano! ¡Ya se fue en Tiquera! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada! ¡Fuerta! ¡Venga el salida! ¡Ya va a ser la vena! ¡Venga el ratito! ¡La vuelta! ¡La vuelta de esta! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la vuelta! ¡Venga la jugada! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Ahí está la jugada! ¡Venga el aplauso! 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 ¡Aquí está la salida! ¡Se va! ¡Levanta la cintura! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Lucha! ¡Soporta! ¡Porque! ¡Dino de San Miguel sigue la cuchara! ¡Decurador! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Se va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la pesta! ¡Se va el sordo! ¡En la vuelta! ¡Latando la vuelta! ¡Aquí está el sordo! ¡Ahí está el corazón! ¡Arriba! ¡No te va bien! ¡Ahí está! ¡Sigue la clave! ¡Sigue la clave! ¡Sigue la clave! ¡Se va! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo! ¡Se va a irle! ¡Quíteselo! ¡Aquí está el río! ¡Esta! ¡Aquí está el río! ¡Maria no la olvida! ¡Y por más que intento! ¡Mi mente no se olvida! Yo te amo y te quiero Por tu recuerdo Se ha quedado en cero No llegas al olvido Yo quedo dormido Mientras yo me muero Ya regresamos Ahí estuvo la jugada Qué emoción, qué adrenalina Yo me quedo con la monta del zorro del rodeo Las cinco primeras montas Que por allá nos mandaron Yo me quedo con la monta Del gato de San Francisco Un jinete bueno, reconoce la calidad del toro La calidad del jinete también Toma por allá el micrófono Y por allá le desea la suerte A sus amigos jinetes, en esa noche Él reconoce que no pudo dominar a la bestia Se dio cuenta Y por allá también lo dio a conocer A través del micrófono De que en esa noche La fuerza bruta de la bestia Superó la inteligencia del gato De San Francisco Así que yo me quedo con esa monta espectacular Yo me quedo con la del zorro Porque es un muchacho que Fíjate, es uno de los muchachos Que fue a cubrir del jinete de grapas No estaba Que no estaba en la lista oficial Ya habíamos anunciado Antes, un día antes Soltamos la lista oficial Donde iban los cinco lazos, cinco grapas Y este zorro fue a cubrir Al botitas de Tlalicstack No se pusieron de acuerdo Con las espuelas, botitas Y el ganadero Y bueno Rápidamente El zorro entra al quite Con el pretal de lazo Hace una de las mejores montas De la noche Un toro muy veloz Un toro muy rápido Un toro que traía mucha fuerza En el reparo Y lamentablemente El zorro no No clava bien la espuela En el último reparo Y señores Se vino el porrazo Se vino la caída Bendito sea Dios Sin peligro alguno Por ahí los paramédicos Checando los últimos detalles Se vino al intermedio La voz Del gallito de Oaxaca Este muchacho Que viene haciendo muy bien Las cosas La música ranchera La música de campo La música para toda la afición Ya que son eventos familiares Claro Cristófer Agudo de León De la costa oaxaqueña Por allá Haciendo cosas impresionantes Para la gente Que le encanta el jaripeo Y visitando Lo que es esta tierra Del Tejate Por allá Impresionando A tanta multitud Tanta gente Que por allá Seguro estamos Se ganó el corazón Del gallito Gallito se fue contento Y haciendo cosas Importantes Compadre Queremos agradecer El patrocinio De Rodeo Cruceles Pizza Sabor y Tradición A la gente que radica En diferentes lugares Del Estado de México En la República Mexicana Le queremos decir Que tenemos ya Franquicias disponibles Para todo el mundo Búsquenos en www.rodeocrucelespizza.com Ahí usted va a encontrar Toda la información Cómo hacer los papeleos Cómo hacer los trámites Para que tú tengas Tu franquicia Y pongas tu propio negocio Una pizzería Claro, claro En estos tiempos Así que saludamos A la gente de Nacaltepec Radicado en el Estado de México Y en Cuernavaca, Morelos Saludos a Toscurriales Rodeo Cruceles Pizza Ándale señoras y señores Vamos a nuestro primer corte Nosotros regresamos Recuerda que estás a través De Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Saludos a los más de 130 mil seguidores Que ya tenemos a través De la cuenta de YouTube Así que los invitamos 130 mil saludos 130 mil abrazos De parte de sus amigos De Jaripeo Extremo Regresamos Nos vamos a corte Bien dijo miedo Estamos de vuelta Y allí Merito En la plaza de todos En la plaza de todos 8 de diciembre Banda Rinconcito Banda Rinconcito Y en la actuación especial El payaso número uno Mezcal No comes te ayudas O no vas a un jaripeo A la plaza de Toro La Guadalupana Plaza Estado Oaxaca Teléfono 951-184-04-31 Y 951-180-8-36 Plaza de Toro La Guadalupana Porque sus fiestas Las hacemos nuestras Está confirmado Un lugar lleno de sabor Y tradición Rodeo Crucelis Pizza Una siempre cerca de usted Estamos en el Estado de México Estado de Morelos Y Ciudad de México Rodeo Crucelis Pizza Atrévase a probarla Próximamente en tu ciudad Contamos con franquicias disponibles Llámenos 55-38-79-2861 Síguenos en Facebook Youtube Y en www.rodeocrucelispizza.com.mx Una empresa 100% mexicana Estás disfrutando Caripeo Extremo